ya estamos aquí de regreso esto es el noticiero de la salud con el doctor eric estrada y mire por si acaso ustedes de los que dice que comer fruta y muerto manzanitas como semana pero en esperas pero no para mí no es la fruta ni la verdura y si usted se va por decir a ver dmc multivitamínico dm vitamina c dm vitamina de las vitaminas de todas las vitaminas de todas vitamina e todas las que encuentran en mercado y que salen carísimas en realidad no sirven a ver qué dice el encabezado de la nota licencia las vitaminas sintéticas que son todas las que encontramos en la farmacia la farmacia también hay naturales pero es raro y son las mínimas y cuestan ocho veces más fíjense no sólo no sirven sino que elevan el riesgo de cáncer pulmonar en los fumadores o sea imagínese el fumador en su angustia de que no le vaya a dar cáncer unas vitaminitas va a la farmacia para comprar sus vitaminas para que no le dé cáncer sácatelas no más riesgo al revés razón por la cual se recomienda el consumo de frutas y verduras frescas como fuente de las vitaminas las cuales por su origen natural siempre vienen las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer o sea si usted gasta es hecha la pastilla de la boca no sólo gastó no saben buenas sino que estás en los enfermar no sólo no sirven sino que se va a enfermar sino que se va a enfermar ahora aquí la clave está en aclararle al público porque obviamente se está preguntando porque no sirve porque no sirven si vitamina es y vitamina a si los átomos son los mismos en toda la molécula pues resulta que en la naturaleza las plantas producen las vitaminas en una forma esta hoja que usted está viendo imagínese que es la forma como lo produce la planta la vitamina c la vitamina c tiene esta forma de esta hoja que está viendo y cuando la farmacia la industria fabrica vitamina c no le sale así le sale así igualita pero así es la misma molécula pero tiene otra forma en el espacio la industria farmacéutica no ha encontrado la manera de copiar la forma natural de las vitaminas pero mire vamos a ver toda la información y luego entonces el cuerpo si se da cuenta que no es el cuerpo se da cuenta que esta no es esa no es y no sólo no sirve sino que le hace daño la que sí es tiene otra forma en el espacio el cuerpo se da cuenta perfecto aunque sea la misma molécula hay que mandar con esta información escuche la siguiente cápsula regresamos las vitaminas sintéticas no sólo no sirven sino que elevan el riesgo de cáncer pulmonar en los fumadores por esta razón se recomienda el consumo de frutas y verduras frescas como fuente de las vitaminas las cuales por su origen natural siempre vienen las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer los suplementos alimenticios que se venden en las farmacias no sustituyen a los alimentos naturales como fuente de vitaminas u otros antioxidantes como los betacarotenos lo cual fue dado a conocer por la doctora maría elena martínez de la universidad de california en san diego eeuu lo cual fue publicado en the journal of the national cancer institute recientemente y muchas otras investigaciones con resultados semejantes han sido dadas a conocer en la misma revista científica en los últimos 12 años la tecnología farmacéutica a nivel mundial no ha podido copiar la forma de ninguna molécula en el espacio especialidad conocida como estereoquímica es decir las vitaminas artificiales sintéticas tienen una forma especial diferente a las de origen natural y el organismo humano no las reconoce como benéficas por el contrario son causa de enfermedades como el cáncer de pulmón el cual se incrementa en los fumadores el instituto nacional del cáncer de los eeuu ha dado a conocer varias investigaciones como un seguimiento a 295 mil 344 personas que consumieron vitamina e sintética la cual aumentó el riesgo de padecer cáncer de próstata en los hombres lo cual fue publicado por la doctora carla lawson en el journal of the national cancer institute en mayo de 2007 la mayoría de las vitaminas sintéticas que se comercializan en las farmacias no sólo nos sirven para prevenir las enfermedades crónico degenerativas por el contrario la vitamina a sintética es causa de hígado graso y provoca la formación de cálculos biliares y es uno de los modelos experimentales que ha usado el maestro eric estrada en sus investigaciones de nutrición experimental para estudiar plantas como la hierba del sapo el eringium eterophilum la cual ha demostrado una eficacia del 100% a nivel experimental y en pacientes voluntarios que padecen estas enfermedades provocadas por la dieta omnívora de leche carne y huevo una de las estadísticas con 11 mil pacientes que tomaron los test de la hierba del sapo el pc 300 y el r 250 fueron publicadas en las memorias del congreso latinoamericano de medicina natural en el 2008 oiga doctor es verdad usted ya desde antes nos había comentado de estas pruebas que se hacen a las vitaminas y yo me acuerdo muy bien ahorita estoy recordando lo de la vitamina de esta que sacan del salmón el omega 3 el omega 3 o sea es el ácido graso esencial omega 3 que hicieron una investigación con 50 mil norteamericanos nada más con 50 mil y el instituto de cancerología de estados unidos se disculpó y dijo corte toma dos nos equivocamos durante 50 años hemos recomendado el omega 3 para prevenir cáncer de próstata es al revés el omega 3 de salmón produce cáncer de próstata o sea imagínese durante 50 años cuántos cáncer de próstata no fueron provocados por comer grasa de pescado resulta que el ser humano puede comer grasa pero sólo vegetal si come grasa de pescado aunque sea omega 3 de salmón se enferma fue el efecto contrario fue el efecto contrario ahora nos dice la doctora marielena martínez que tomar vitaminas sintéticas y otros antioxidantes produce cáncer de pulmón en los fumadores o sea hay muchos fumadores bueno el 80% desarrolla cáncer hay un 20% que no desarrolla cáncer aunque fume pero ese 20% si toma vitaminas de la farmacia también le da cáncer así que tenga cuidado si usted fuma y dice a ver si a lo mejor es muy positivo doctor y dice estoy en el 20 que no me va a dar pero toma vitaminas entonces si le va a dar ya le va a dar ahora yo aquí acaban de oír una investigación que hizo el instituto nacional del cáncer de eeuu con casi 300 mil personas encontraron que la vitamina e porque los señores cuando pasamos los 40 años corremos a la farmacia comprar vitamina e para que no nos dé cáncer de próstata si la vitamina e que toma un señor lo toma a través de las almendras no pasa nada dos cucharadas soperas de almendras señor señora tiene la vitamina e para que el señor no le dé cáncer de próstata pero si es vitamina e de la farmacia les dio cáncer de próstata fíjese y también venden vitamina e para las mujeres para que el cutis se vea muy bien obvio no le va a dar cáncer de próstata porque no tenemos está hablando de que va a dar en las glándulas sexuales sí sí ahora el caso de la vitamina a fue la primera que yo conocí sintética porque pues yo hice una especialización de nutrición experimental en el sexto piso de la facultad de medicina donde están los laboratorios de ratones y yo usaba precisamente la vitamina a sintética para enfermar los para enfermar a los ratones de hígado graso de piedras en la vesícula y ya que estaban enfermos bus a buscar plantas para limpiar el hígado graso para limpiarlo para disolver las piedras encontramos la hierba el sapo el erigio meterofilo pero pero ese es un modelo experimental sólo para demostrar la toxicidad de la vitamina a sintética o sea que usted la tomaba no yo no la tomaba para darse los ratones para enfermarlo para enfermarlos y ya gravemente enfermos buscar plantas para curarlos y encontramos la hierba el sapo pero pero ese es un modelo experimental vaya yo lo que usé para enfermar a los ratones fue de dándoles mantequilla de leche de vaca con mantequilla de leche de vaca o crema o manteca igual hígado graso piedras en la vesícula infartos cáncer todas las enfermedades que se puedan imaginar se le provocan a los ratones a nivel experimental eso yo lo hice durante durante más de 30 años y esa especialidad la hice la unal pero bueno yo espero que le sirva esta información señor señora las vitaminas son de las frutas no de la farmacia ya lo sabe a comer muchas frutas y verduras no sólo para mantenerse sanos sino muy inteligentes acompáñenos a una pausa y regresamos